Hasta las personas con más dinero se embelezan con empresas en estructuras piramidales que prometen duplicar inversiones mientras esperas sentado en la comodidad de tu casa. Se la creen tanto que pierden el sentido de la realidad y minimizan posturas oficiales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Conducet. Tienen, digamos, su propia flor de la abundancia, pero de un poquito más nivel. Lo llaman Fondo de Inversión de Criptomonedas. Es así como desde hace más de un año opera en Puebla la empresa Chifra, que se ha expandido por todo México y América Latina y que recientemente fue suspendida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y aún así sigue captando inversiones de manera ilegal. En Puebla sus principales promotores son Monserrat y su novio Mauricio y lo hacen desde el lujoso fraccionamiento a la vista Country Club en los niveles más altos de la socialite poblana. Están al parecer muy orgullosos de promover a una empresa a todas luces fraudulenta y para eso solamente basta asomarse a sus redes sociales. Promueven videos, artículos y algunas explicaciones sobre los bitcoins. No digo que el bitcoin sea un fraude, ya hay mucha información al respecto. El problema, según ha dicho la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Medios de nivel internacional como El Economista, es el modelo que ofrece la empresa Chifra, pues se trata de una estructura piramidal. Convencen a sus clientes de realizar inversiones con la promesa de que en muy poco tiempo podrán duplicar su dinero. De la inversión te dicen que vas a recuperar el 10% durante 20 meses y que pues te harán un depósito mensual. Pero les digo, como sucede en la flor o en la abundancia, te dicen que si quieres recuperar más rápido tu inversión o duplicar más rápido tu inversión, tienes que llevar a tus invitados y por cada uno de ellos prometen el 8% de lo que estas personas inviertan. A todas luces, esto es un fraude. Puede que algunos obtengan los rendimientos prometidos durante muy poco tiempo, pero entre más personas entran, el dinero para cumplirles a todos, digamos, se va terminando. Y es por eso que ahora ha explotado este caso y ya llegaron las denuncias a la Conducef y al gobierno del estado de personas que invirtieron con ellos y que ya no están viendo el retorno de su inversión. Ya ni les contestan las llamadas. Yo no soy quien está diciendo que esta es una empresa fraudulenta. En septiembre del 2021, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores lanzó una alerta y suspendió a la empresa de manera oficial al señalar que esta sociedad no está autorizada para organizarse y funcionar como un fondo de inversión. En el link adentro de mi columna pueden ver la publicación oficial que pues colocó el gobierno federal en sus páginas oficiales. Además, se aclara que Shifra no puede captar recursos de los clientes porque está operando sin permiso y esto le provocó una multa de casi un millón de pesos. Pero al parecer a la empresa no le ha importado y hasta el momento sigue captando dinero de sus clientes. Además, ya lo ha hecho muchas veces, la Conducef ha alertado a los usuarios de desconfiar siempre de las empresas que operan bajo estructuras piramidales. Aunque todo lo que aquí les estoy diciendo suena a todas luces como un fraude, pues muchos poblanos lamentablemente han caído en este engaño porque ya llevan más de un año y medio operando en Puebla. Las primeras denuncias contra Shifra, Montserrat y su novio Mauricio ya cayeron ante la Conducef y el gobierno del Estado y pronto serán públicas. Así que si les ofrecen invertir en Shifra para duplicar su dinero, huyan. Yo soy Viridiana Lozano y esta es mi columna guía para irreverentes que se publica todos los días en periódico central punto MX.